Porque también durante el sueño hay una hormona que procesa toda la energía, falta de sueño, obviamente hace que tu energía no se queme como se tenga que, o no se procese como se tenga que procesar. También tienes tendencia a desarrollar. También tienes tendencia a desarrollar la diabólica, así que hay que tener cuidado también y justo va enlazada con esto de la obesidad y con esto de la quema energética que se hace durante el proceso de los sueños. Bueno, ahora vamos a hablar de algo importantísimo que son las etapas y los ciclos del sueño. Pero eso fue lo que me hizo entender cómo es que debía dormir, cuántas horas debía dormir. Las fases del sueño son cuatro fases y la fase REM. Todas estas fases se producen durante 90 minutos aproximadamente, que eso sería un ciclo del sueño. Es importante entonces no contar las horas que duermes, sino el número de ciclos que duermes. Lo que a mí me funciona es que al menos duerma cuatro ciclos, que serían seis horas. Entonces más bien tienes que ir durmiendo de una hora y media a una hora y media a una hora y media. La fase 1 se llama etapa de adormecimiento. Esto ocurre durante los primeros 10 minutos cuando el cuerpo se empieza a desconectar. Es una etapa de transición, de cuando estás como consciente y en la realidad y estás empezando ya a entrar a la parte... Cuando ya empiezas como a soñar chiquito, que tienes sueños de segundos pero que son historias súper largas. La fase 2 es la del sueño ligero. Esta ocupa alrededor del 50% del ciclo del sueño. La respiración y el ritmo cardíaco se empiezan a relajar y cada vez te vas desconectando más de la realidad. La fase 3 es la de transición. Esta dura de dos a tres minutos. El cuerpo se encuentra en un estado de relajación sumamente profundo. Que es donde se liberan las hormonas del crecimiento y lo que regenera el tejido muscular. Llegamos a la fase 4, que es la fase profunda o delta. Ocupa más o menos alrededor del 20% del ciclo del sueño. Y pasamos a la fase REM o paradójico. Se denomina REM por el Rapid Eye Moment. Ocupa el 25% del ciclo del sueño, que es alrededor de 15 a 30 minutos. Aquí se genera la más alta actividad cerebral. En esta fase es donde soñamos cabrón. Así donde nuestros sueños explotan. Donde estamos en Londres y pasamos de un túnel a otro a Japón y donde vamos al universo. Aquí es donde tus sueños se hacen realidad. Donde tus sueños se empiezan a fabricar y al mismo tiempo estamos conectados con información del exterior. A veces estoy tan metido en mi sueño, pero de repente sucede algo que pasa en la realidad. Pero se mete a mi sueño ese sonido o eso que sucedió de la vida real. A veces eso de los sueños es algo increíble. Me encanta esa realidad paralela que hay. Hubo una vez en la que sonó la alerta sísmica. Yo estaba dormido y yo soñaba que estaba en un edificio. Estaba altísimo, ¿no? Y yo estaba en uno de los pisos altos. Me acuerdo que hasta era en la tardecita, eran como las seis de la tarde y que el sol ya está como en modo la golden hour. Me acuerdo que se metía el sol bien padre por las ventanas del edificio. Era como un departamento. Y de repente el edificio se empezaba a mover así bien feo. Y en ese momento sonaba la alerta sísmica, bueno, un poquito antes. Y yo decía, no, ya no me va a dar tiempo de bajar. Y el edificio se caía, pero yo no sé qué hacía. O sea, de un momento a otro como que cuando el edificio empezaba a caer, pasaba a estar como en la calle. Ya nada más veía cómo se caía el edificio, pero yo ya estaba en la calle. Y en eso se escuchaba un helicóptero y había como caos afuera. Para esto ya había pasado el sismo del 19 de septiembre en el 2017. Entonces tenía como todas esas imágenes totalmente frescas. Y entonces yo decía, ay no, ya vienen los helicópteros y esto ya se va a poner feo y no sé qué. Y total que me despertaba, o sea, porque los helicópteros los escuchaba a vida real. Y yo decía, ay qué raro, ¿por qué hay helicópteros ahorita, no? Y en eso decía, y sí, sí, tembló. Y en eso prendía la tele y tenía como cinco minutos que había sonado la alerta sísmica. O sea, yo ni siquiera me desperté porque todo estaba en mis sueños según. O sea, pude haber muerto, amigos. Jamás hubiera dado a luz a este canal de YouTube. Y entonces, ay, pues te hubieras muerto, eh. O sea, porque tu canal, uy. Me impacta demasiado cómo puede tener tintes de realidad y tintes de fantasía los sueños. Increíble, un día vamos a hablar de sueños. A ver qué onda, vamos a hacer una dinámica con sueños, ¿va? Hay que entender el ciclo circadiano. Naturalmente nosotros lo tenemos. El mejor ejemplo, a mi parecer, son las gallinas. Porque mi abuelita tenía gallinas cuando yo era niño. Me acuerdo que cuando empezaba a atardecer o ya a hacerse oscuro, las gallinas empezaron a subir a los árboles para dormir. Y algo que me contaron es que cuando fue el eclipse de 1990, ¿no? Que las gallinas se envían a la voz a dormir ya porque creían que ya se estaba haciendo de noche. Pasaron minutos y empezó a subir el sol y otra vez bajaron y siguieron su vida. Y el eclipse sucedió en el mediodía o dos de la tarde. O sea, todavía había bastante luz del día. Es un ciclo circadiano. No sé cómo explicarlo de buena manera, pero ese es como el ejemplo. Empiezas a ver como oscuridad y entonces te empieza a dar sueños. O sea, tu cuerpo, fisiológicamente, ya empiezas a ver que ya es momento de irte a dormir. Algo que le di también hace tiempo era que la luz del teléfono o de cualquier pantalla hacía que tu ciclo circadiano se enterara. Porque hacía creer que todavía no era de noche. Y sí tiene todo el sentido porque es una luz que te impide creer que ya es de noche. Por eso también es importante que para que tengas un gran descanso en la habitación donde dormas, no haya ninguna luz. Básicamente es eso. Aprender que la noche es para dormir y que el día es para deshacer la vida, ¿no? Lo que a mí me funcionó muchísimo y lo que empecé a hacer en YouTube, así ponía meditación guiada para poder dormir, meditación guiada para descansar bien. La verdad es que me he sentido mucho mejor estos últimos tres meses. Desde diciembre empecé a hacerlo. Pero sinceramente ni siquiera sé si funciona. O sea, bueno, me refiero a que yo me quedo dormido inmediatamente, así pasan cinco minutos y esto y esto y esto ya no sé qué pasa conmigo. Pero las dejo ahí. Todas las noches pongo el teléfono o el aparato que voy a poner para reproducirlo y obviamente la pantalla hacia abajo para que no esté ya no ni nada y bajo todo el brillo. Y dejo a un volumen como medio que me sirva a mí para poderlo escuchar. Y eso me ha ayudado a tener la mente en blanco, a poderla descansar en la noche porque mi mente en la noche está hablando y hablando y hablando. Escucho voces y me están diciendo, Diego, 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 asesina, mata, 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 Diego, mata. Diego, hola. Ven por el cuchillo que está ahí y mata. Hola, Diego. Diego, Diego. Diego, Diego. No, tampoco tan así, pero sí mi propia voz diciéndome, ¿Y si haces esto? ¿Y si luego haces esto? Y la meditación me ayudó para eso. Ah, simplemente me dejó llevar y dejar que los pensamientos fluyan y que se vayan y que estén ahí y que se vayan hasta que llega el momento en el que empiezas a entrar en la fase 1. O sea, antes me tardaba una hora para poder llegar a la fase 1. Y algo importantísimo es que el teléfono ya no lo tengo aquí, al lado, ya no lo meto abajo de mi almohada porque eso me distrae mucho. De repente es como de, ay, no tengo sueño. Y fácilmente lo agarro. Instagram, Facebook, Twitter, porno. ¿Cómo va a alejar esto de ti? Mira, a presentar una obra del teatro de Nayarit. Entonces, era un festival de teatro, se acabó el festival y pues hubo una fiesta. Estábamos en un salón de eventos del hotel. Ya, que todo el mundo, uuuhu, que jijiji, jajaja, que esto, que el otro, salud, que las chicas del pomo, que no sé qué. Y ahí estaba. O sea, a las 4 de la mañana nos corrieron. Y pues nos subimos a la habitación de uno de los actores y ahí seguimos practicando y seguimos tomando y así. Del grupo que fuimos yo era el único que seguía ahí y todos los demás ya se habían ido. Porque, alcohólico. Total que ese día me dormía a las 7 de la mañana. Yo estaba a un nivel. Yo así de, ya me voy a dormir, ya no puedo más. Me metí a mi habitación. Había otros roomies que se quedaban conmigo. Pero entre ellos, un señor anciano, que fue el que me acusó, con el maestro, que yo había llegado a las 7 de la mañana. Totalmente borracho. Bueno, pues a las 10 de la mañana nos íbamos a ir a abandonar. Pues Diego, no se pudo despertar. Hay videos donde hay gente saltando en mi cama. Me paran así. Si eres de una persona como yo, que le cuesta trabajo y que es un bloque, cuando está dormido y así suena la alerta sísmica, le están gritando aquí y no se despierta. Esto tiene que estar lejos. Pongo como 10 alarmas. Me tengo que parar a fuerza para apagarla. Ya. Ahí como que ya despierto. Ya tengo conciencia de lo que está sucediendo. Eso a mí me funciona mucho. Súmele también esta falta de sueño a toda esta situación de COVID, el estrés, toda la ansiedad que se genera por la incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo va a pasar todo, cómo va a ser la nueva vida. A menos yo, según, conscientemente, yo no estoy preocupado por eso. He dormido bastante bien durante todo esto de la cuarentena. No he tenido tantos problemas para dormir si no es los camotes. Si no es que de ayer para hoy y creo que hace dos o tres días me pasó igual. Pero de ahí en fuera he dormido bastante bien. He despertado buenas horas. Mi día ha sido productivo. Hay personas que hasta llegan a dormir 12 horas. Para mí eso es un desperdicio de vida. Pero si eres así, pues tienes que dormir alrededor de uno, dos, tres, cuatro, ocho ciclos. Eso de, ay, si cenas mucho, no puedes dormir, no sé qué. A mí la verdad es que no me ha pasado. Yo la verdad es que ceno y digo, tampoco ceno mucho. Bueno, hay veces que sí, hay veces que no. Depende. O sea, simplemente ceno algo. Tengo amor. Y no he visto que eso sea un factor importante para quitarme el sueño. No sé de cada quien. Y también la verdad es que no sé si sea bueno o malo cenar. O cuántas horas antes tienes que cenar como para que no haya problemas en tu sueño. Obviamente no tomar café, al menos a mí. La mayoría de veces que he llegado a tomar café en la noche sí me impide dormir fácilmente. Acostarte una buena hora, planear como media hora antes de la hora en que te quieres dormir y todo lo que tengas que hacer. Ya sea guardar cosas, aguardar cosas, aguardarte los dientes, la cara. Pues eso te va a hacer poder llegar a la hora que quieres ya estar acostado y empezar a dormir. Traten de descansar bien, no se desvelen tanto. Y pues nada, muchas gracias por ver nuevamente este video. Espero que les funcione de algo, les sirva de algo. Puedan aprender a descansar, que es lo principal. Un sueño eficiente, un sueño eficaz, un sueño rejuvenecedor, reparador de calidad. Espero que te guste este video. Igual coméntenme si les funciona, qué les funciona a ustedes. Necesito también recomendaciones para poder dormir. No me gusta tomar medicamentos para dormir, así que esos no me recomienden. ¿Por qué no los voy a tomar? Si a ustedes les gusta, pues díganme a mí me gusta tomar medicamentos. Me gusta formarme una bachita y ya comiense a dormir muy bien padre. Porque eso también funciona y eso ayuda bastante también para poder dormir de una buena manera. Pero bueno, cada quien. Y quiero saber qué métodos ustedes utilizan para poder dormir bien. Para poder descansar, porque me pueden funcionar a mí también. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente entrega. Y pues nada, muchísimas gracias por verme. Recuerden suscribirse a mi canal. Síganme en mis redes sociales, en Instagram como Diego Ávila MX, en Facebook igual Diego Ávila MX. Y en YouTube me pueden encontrar así también. Nos estamos viendo pronto. Descansen bien, sueñen bonito y duerman ciclos de calidad. Gracias. Soy como quiero ser, la que me quiera, que me quiera, la que no, que no me quiera.